Hola a todos, bueno, ¿qué tal? ¿Ya os habéis recuperado de la cancelación de Scalebound? Bueno, se ve que mucha gente no. Yo una de las cosas que me alegra más del tema de Scalebound es que tengo una opinión muy diferente a la inmensa mayoría de personas que emiten o publican en YouTube, lo cual me alegra un montón de cuando en cuando puede ser un perro solitario. Pero me encanta. Bueno, una noticia que parece ser que no... Porque hay noticias que a la gente las lee y no le gusta. Entonces, mira para otro lado. Y es, Nintendo Switch se presenta este jueves, estamos hablando de una noticia mexicana, para nosotros es el viernes, junto con 17 juegos confirmados. Bueno, hasta ahora, pues, esto... Bueno, algunos juegos ya no lo imaginábamos, otros, pues bueno, sabemos que van a venir, aunque no están aquí, como Mario Kart, o como una nueva versión de Splatoon. Sabíamos también que FIFA 17 iba a estar, o FIFA 18, no, 17 me parece. Pero bueno, implicaba 17. Porque EA había dicho que iban a sacar un juego muy importante para Switch. Y claro, el juego más importante de EA, pues es FIFA o Maiden. Y me imagino que Maiden, pues también saldrá en su momento, ¿no? Bueno, pues yo cuando veo esta noticia mexicana, y que tenéis aquí delante, un poquito antes de meterme en la siesta, ahora me acabo de levantar, y pienso, ¿no está pensando en ella? Digo, ya está soñado con ella, ¿no? Un poco. Y yo, estos juegos, yo los voy a ir nombrando, y creo que cada uno piense en lo que tenga que pensar. El primero de todos es Constructor. Bueno, a mí Constructor, ¿qué me hace pensar? En mi iPad. El que doy delante. El siguiente, Dragon Quest XI. Una sonrisa. El siguiente, Dungeon of Zahar. Lo ves así y dices, joder, un indie. El cuarto, Just Dance 2017. Bueno, ya lo teníamos para la Wii U, bueno, lo tenía, pues lo tenía alguna gente ahí para la Wii. Juego de los más vendidos en Navidades. Ya sabéis que incluso se vende un juego de la Wii, no existiendo ya la Wii. The Legend of Zelda. Bueno, esperemos que sea verdad y que esté en el lanzamiento. Y que esté confirmada esa fecha en marzo. Y sobre todo, esperemos también que de alguna manera no se hayan olvidado de las personas que lo tenemos reservado para la Wii. Cosa que me parece que lo mismo que ayer me quedé sin el Scalebound, hoy me he quedado sin el Zelda para Wii U. Pero bueno, eso ya es una opinión mía y ahí sigue mi reserva. Veremos a qué pasa en Amazon. Lego City Undercover. Bueno, ya sabíamos, ya sabíamos que iba a salir para Xbox One y para PS4. Bueno, bueno, vale, pero yo creo que es un juego que precisamente los señores que han tenido Wii U o hemos tenido Wii U es uno de los juegos que más hemos jugado. No digo más. Hombre, aquí ya Monster Boy and the Corset Kingdom me choca la fiebre. Y no me dicen nada más. Esto puede ser magnífico o casi me viene acento argentino o boludo o me viene acento mexicano hijos de la rechengada porque puede ser pero bueno, bueno, ahí lo hago. vamos. Claro, dice uno Project Sonic 2017. Project. Ya sabíamos que es el 25 aniversario. Rhyme. Ya sabemos, otro indie. Follow. No, The Writer no. Thog Labs Riverside. No tengo ni idea de esto pero huele a indie. The Second Hero Season of Heaven. Star Death Star Death Bylay. El Star Death Bylay del Valle este de Star Death que tiene pinta a mí me mola pero bueno, tampoco vale. vale. Su yukubu dinu dinu o sunu ikibu dinu dinu jajabres tankit y yuka laile bueno. Yo vamos a ver el yuka laire a mí de aquí es lo que me encanta pero bueno ya tenía pensado pillármelo para Xbox o para PS4 más seguro que para Xbox One por tema de disco duro pero bueno ahí está yo no voy a entrar esto desde luego me imagino que será para otoño porque de momento no está anunciado con lo cual de estas 17 confirmaciones que tenemos que han pasado ligeramente desapercibidas porque si son verdad aparte de lo que he dicho de los señores que van a venir de de Super Mario Kart y de Splatoon bueno si es pasarse de un servidor a otro servidor y en breve cerrar Splatoon y cerrar Super Mario Kart pues que alegría cuando me dijeron me ha salido la parte cazólica yo no sé como lo veréis vosotros pero yo me espero algo más me espero algo más porque yo precisamente este es el punto que a mi más me interesa Nintendo Switch su catálogo a mi sus especificaciones su manera de jugar incluso pensaron en el pensar que Nintendo siempre 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 en los últimos tiempos ha innovado cuando pasó de la NES a Super Nintendo revolucionó un poco con el mando el mando de Nintendo de la Super Nintendo cuando pasó la Nintendo 64 evidentemente revolucionó otra vez con el mando y con los gadgets también siempre frente a la competencia con Gamecube pues en cierta manera la conexión a la portátil con Wii y con Wii U pues evidentemente ha hecho cosas muy diferentes aquí vamos a ver qué hay pero a mí la parte técnica incluso tampoco es una parte que me preocupa mucho yo no necesito graficazos yo lo que necesito son juegos que se puedan jugar y que sean divertidos y en el catálogo de IPs que tiene los señores de Nintendo hay muchísimos juegos esta noticia ayer pasó desde el día 10 de enero o sea el día antes de ayer perdón no, sí de ayer pasó muy desapercibida en muchos sitios porque mucha gente quiere que pase desapercibida porque a veces una filtración se convierte en una noticia noticia y en una realidad y a veces una filtración ni se nombra porque no gusta o porque a las personas que mueven los hilos no les gusta este tipo de filtraciones y quieren esperar pues a a ese viernes que viene donde sabremos pues en España creo que a las 5 de la mañana hay que ponerse el despertador para poder ver el lanzamiento de Nintendo Switch yo aquí os digo la verdad si me tuviera que quedar o sea con 3 cosas los que ya me conocéis sabéis cuáles son el Yooka-Laylee el Zelda y el Dragon Quest XI y de lo demás pues más de lo mismo y que se puede jugar en otros lugares bueno veremos a ver qué pasa ojalá el próximo viernes si me levanto a verlo pueda decir algo diferente y me salga esa vena de chico de L3 de Nintendo la ha vuelto a hacer se la ha vuelto a sacar Nintendo es tremenda qué grande es esperemos que sí pero estos 17 juegos no pintan precisamente bastos un abrazo de